¡Ahí estoy yo! Me llamo Ana, estoy en casa, haciéndole un dibujo a mi abuela para regalárselo cuando llegue de AFA. A mí me encanta mi abuela, y es muy divertida, y nos lo pasamos muy bien con ella. Cuando jugamos hace trampas, pero no nos importa, no lo hace queriendo. Es solo que está maleta, por eso va a AFA, porque allí la cuidan muy bien. La asociación de Alzheimer, en el año 1996, fue creada por un grupo de familiares, que se conocieron en la antesala de la consulta de un neurologo. ¡Gracias! 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 En la actualidad, con el Plan Andaluz de Alzheimer, que fue firmado en el año 2004-2007, que terminamos de formarnos y ser lo que somos hoy, un centro específico, muy cualificado, trabajando con normativas de calidad para atender a las personas que olvidan. Cuando viene una persona que tiene un familiar diagnosticado de Alzheimer o de cualquier otra demencia, o que sospecha de su familiar puede tener demencia o Alzheimer, lo que hacemos es, en primer lugar, dejar que se desahoguen, que nos cuenten su situación, su problema, porque la mayoría vienen muy angustiados por la noticia, y una vez que nos han contado todos sus problemas, lo que hacemos es informarles acerca de los recursos y de las ayudas que pueden encontrar en la sociedad, ley de dependencia, tarjeta más cuidado, etc., y de las actividades y los solicitos que nosotros ofrecemos desde la asociación. Cuando una persona tiene problemas de memoria y acude a nuestro centro, pasan por la valoración psicológica y ahí establecemos qué nivel cognitivo tiene, qué nivel funcional y qué nivel conductual. Dependiendo del perfil que presente, así establecemos también qué pautas tenemos que hacer para su dilución. Yo, en concreto, trabajo aquí, en esta sala, y lo que se trabaja es estimular la autonomía y favorecer la autonomía de la persona. Intentar mantener aquellas capacidades que aún preserva durante el mayor tiempo posible. Es una asociación donde los socios se asocian por el bien de una persona que no son ellos, que en muchas ocasiones es tu padre, es tu madre o es tu compañero de vida. No es una asociación que tú te asocias porque a ti te interese personalmente, a ti te interesa el bienestar de esta persona. Alzheimer huelva, cada vez que ha llamado a la puerta de alguien, hemos tenido respuesta. Siempre, rara vez, no nos han oído. Te digo personas, instituciones, familiares, organismos, vayamos donde vayamos, a fa huelva, se nos escucha. Hay una flor llamada No me olvides. Es azul, pero no recuerdo dónde, la vi ni cuándo, ni su perfume. Solo que es azul, azul y mínima. Desde entonces, la memoria aprende para mí ese color con nombre de imploración de amante. Aunque a veces en el cielo perfecto se cuelan unas nubes, niebla o bruma. Tal le ocurre a quienes han escrito estas páginas que las nubes más altas y las brumas gazapadas se confabulan, oscuras, devoradoras, para impedir el paso de la luz. Pero no, ah, no. Yo sé, de niño lo aprendí en los cuentos, si lo sigo creyendo, que no me olvides, son los besos que siempre y por siempre despiertan de la pesadilla del vacío y el sueño de la nada a quienes duermen. Gracias. 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 Gracias.